Un saludo especial para la iglesia, el tabernáculo restaurado de David, allá en Huambi. Un saludo especial para la iglesia, el tabernáculo restaurado de David, allá en Huambi. Jesucristo es mi amigo, Jesucristo mi pronto auxilio, en las luchas y en las pruebas, jamás me dejará, siempre está conmigo. Nada me faltará, nada me faltará. Porque Cristo está conmigo, porque Cristo, Él es mi amigo. Porque Cristo, 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 Él es mi amigo. Cristo, 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 adelante los jóvenes de la iglesia. Cuando estaba en el caído, tú me levantaste, Señor Jesús. Gracias, oh Dios, Padre. Hoy estoy sano, a llevar tu palabra. Jesucristo es mi amigo, Jesucristo mi pronto auxilio, en las luchas y en las pruebas. Jamás me dejará, jamás me dejará, jamás me dejará, siempre está conmigo. Nada me faltará, nada me faltará. Porque Cristo está conmigo, porque Cristo, Él es mi amigo. Nada me faltará, nada me faltará. Nada me faltará, porque Cristo está conmigo, porque Cristo, Él es mi amigo. Cristo, 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 un saludo allá en Macuma, Pandi, a todos mis hermanos de la iglesia. Vamos adelante en Macuma, Pandi, a todos mis hermanos de la iglesia. Vamos adelante en Cristo Jesús. Y también un saludo para mi esposa Rosita Chiriapa. Vamos adelante en las luchas y en las pruebas.